En días pasados, el gobernador de Boyacá recorrió el occidente del departamento en compañía del exdiputado Jonathan Sánchez, líder de esta región, donde se visitaron los municipios de Copér, Quípama y Otanche, cumpliéndole a los habitantes con el programa Obras para Creer y Futuros sobre Ruedas. En el municipio de Copér se puso en servicio uno de los 46 buses escolares para transportar a los niños del campo boyacense a sus escuelas. Igualmente se inspeccionó el proyecto de 56 viviendas rurales que ya están a punto de culminar y que cumplirá el sueño de tener casa propia a familias de esta zona. Enseguida en el municipio de Quípama igualmente se hizo entrega a los niños del municipio de un nuevo y moderno bus escolar. Finalizando la jornada en el municipio de Otanche se puso en funcionamiento el nuevo centro de tecnologías y servicios con la más moderna tecnología para el acceso y apropiación digital.